Y hoy le voy a presentar un equipo de spinning, tremendo equipo de spinning, una caña de 6, 12 libras, de jespi, mango de corcho, 4 pasahilos más puntero, ya la están mirando en imagen la calidad de la caña que es, excelente portarril, mucho no podemos nombrar de este tipo de caña porque dando la marca que es una jespi, cualquier pescador de antaño y moderno también sabe la calidad de caña que es, a esa caña la vamos a acompañar con un reel como es el Laguna de Marina Sport, modelo 500, no 5500, modelito chico, no hace falta más, entran 100 metros 25 para realmente disfrutar la pesca, tiene 5 rulemanes, carretel cromado, como digo siempre un detalle que miro bien es el salto del picad para que no tengan problema, manija se puede girar de los dos lados, la caña es bárbara, tomame bien la caña, bueno un combo excelente como les digo siempre, y lo más importante es el precio, estamos haciendo un lanzamiento de pretemporada, venidera, este equipo de spinning, solamente en 2900 pesos